¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica ante la crisis nacional que estalló en abril del año pasado? ¿Qué opinan los obispos sobre el fracaso del segundo diálogo político del que fueron excluidos como mediadores por el gobierno? ¿Y cuál es la posición de la Iglesia sobre la persecución del gobierno en contra de los sacerdotes? Nuestro colega Ismael López conversó con el obispo Juan Abelardo Mata de la diócesis de Estelí, secretario de la conferencia episcopal y esto fue lo que nos dijo. Monseñor Mata, después de 17 meses de crisis que ha vivido el país desde que estalló la rebelión cívica en abril de 2018, ¿cuál cree la Iglesia que es la situación del país? Difícil, muy difícil, porque no se quiere escuchar, no se quiere oír la voz de la razón, ni tampoco un clamor popular. Iban encaminando otra vez hacia la posición de los 80, si usted puede observar las decisiones que están tomando. Mucha confusión, deseos de cambio, la gente no quiere violencia y armada, eso lo ha manifestado abiertamente, pero hay hambre y el hambre se siente. El pueblo se siente a la deriva, no hay un liderazgo. El gobierno alega que el país ya recuperó la normalidad, ¿qué le reportan a ustedes los obispos, los sacerdotes que están más cerca de la gente en sus parroquias? No hay ninguna normalidad, me reportan inestabilidad. Últimamente los asesinatos ya no se están dando en las calles de las ciudades, sino que han vuelto otra vez a las montañas. Asesinatos selectivos y de gente que ha ejercido cierto liderazgo en toda esta grita popular de un cambio. Hay miedo, yo tengo año o dos meses de no poder ingresar al campo, abiertamente y públicamente. Por las amenazas. ¿Amenazas contra usted? Contra mi persona. Y los sacerdotes y los mismos delegados de la palabra que vertebran toda la región, ellos me avisan, venga, no venga. Y en mayor parte, no venga. Hay grupos esperándolo, preparados para atacar. Gente que también está preparada para contraatacar, pero yo no quiero que a costillas mías se derrame sangre. ¿Qué tipo de amenazas, monseñor, concretamente ha recibido usted? Lo que ya he vivido, primero de muerte, que esas se siguen recibiendo, y también de golpiza, también de denigración. Usted dijo hace un momento que había asesinatos selectivos en el campo. Así es. ¿Se refiere que hay opositores al gobierno de Daniel Ortega que están siendo asesinados? Así es. Hemos escuchado de denuncias en la diócesis de Matagalpa y Ginoteca de que están asesinando selectivamente a opositores. Así es, sí. ¿En su diócesis aquí en Nueva Segovia ha pasado? Concretamente en Nueva Segovia, en la zona de Quilalí-Wiwili, ha pasado, que es todo colindante con Ginoteca. ¿Y de cuántas personas estamos hablando asesinadas ahí? Yo llevo contabilizadas cinco, ya, en mi territorio. Pero probablemente haya más, hay cosas que no se saben en forma inmediata, sino hasta como de rebote, mucho más tarde. El gobierno mantiene que lo que hubo en Nicaragua fue un intento de golpe de Estado, no financiado desde el exterior, pero también llegó un momento en que llamó a ustedes los curas golpistas. ¿Cómo reacciona la iglesia ante ese señalamiento del Ejecutivo de Ortega? ¿Cómo reaccionó el Señor Jesús? No con miedo. Si te ponen una mejilla, te pegan una mejilla, pon la otra. O sea, no me retiro, esta es mi posición como pastor, aquí estoy. No somos golpistas, es una calumnia verdaderamente, ante unas personas que tienen una mentalidad demoníaca, lo voy a decir mucho más suave, cínicos, que lo que hacen lo atribuyen a otro, para justificarse y presentarse como redentores y como los grandes benefactores del pueblo. Eso se llama cinismo. No condenamos, nuestra función es interceder. Oramos e intensificamos la oración en modo especial por esta gente que está haciendo daño a la República y por tanta gente que se dice creyente en Cristo y no tiene empacho en mancharse las manos de sangre con otras. ¿Hay libertad religiosa en Nicaragua? No la hay, es falso. ¿Se siente la iglesia perseguida? Nos sentimos perseguidos. Aquí mismo en Esteli, un grupo de personas se reúne para preparar un retiro, un grupo de maús. Y naturalmente esas reuniones no las hacen en el templo, las hacen en sus casas. Se reúnen, llega la policía, les controla sus cédulas, les toma fotos a las placas de los carros. Y un acoso, un acoso verdadero. ¿Cuántos sacerdotes de Nicaragua han tenido que salir del país para proteger su integridad? Yo no llevo contabilidad, pero sí que ya son varios. De mi territorio yo ayudé a sacar a uno que venía de Masaya, el de Monimbó, que lo saqué aquí por Honduras. He sacado a otros aquí por puntos ciegos, como unos cuatro sacerdotes he sacado. De los míos, es gente de lucha. A pesar de que se sienten perseguidos y acusados, aquí estamos. ¿Se parecen a usted, monseñor? Justamente los que más se colocan en mi mentalidad son los más perseguidos ahorita. Tengo a siete. Por eso usted tiene la fama de ser el obispo más duro de la cena. No lo creo, verdad. Yo no lo creo. Porque si fuera duro, no conmovería ante el pecado del otro. Me duele el pecado. No solamente el daño a una inocente, sino también la dureza de su corazón. ¿Cómo es posible que han llegado hasta esos niveles? Y empleando el nombre precioso de Dios para poder sostener sus cosas, queriendo manosear así lo más sagrado que tiene un pueblo, que es su fe. Este, me duele. Y por eso intercedo mucho por estas personas. Monseñor, ¿cuál es la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de usted, como obispo de esta diócesis, ante la cancelación del diálogo nacional por decisión del gobierno? Nuestra posición es que mientras no haya sincera busca de la verdad, todo diálogo es inútil. Y mientras esté el señor que se llama presidente en esta república, con esa mentalidad y su equipo de trabajo, mentira. Todo diálogo es un remedio. No es la construcción de la paz ni la reconstrucción de la nación, que ese es el fin de un diálogo. Diálogo no es que tú hagas lo que yo quiero, o yo someterme a tu voluntad, o tú te sometes a la mía. No. Es buscar puntos comunes de acuerdo en vista de empujar la vida. En este caso, el bien común de la república. Si no hay eso, mentira. No hay diálogo. No creemos. ¿Por eso ustedes decidieron no participar en el segundo diálogo? Retirarnos. Porque no mirábamos sinceridad. Siempre el doble manejo. Ok, saco a los antimotines de la calle, pero saco a los paramilitares. Y un ejército tercero, o un grupo armado tercero, que no está contemplado en la Constitución de la República. Y quien debería, en verdad, frenar eso, no lo hace. ¿Por qué? Habría que preguntarle a los señores generales qué está pasando ahí dentro del ejército. Porque a ellos les corresponde alzar, quitar todas esas armas de gente que anda en forma irregular. ¿Y cómo valoran, Monseñor, el papel del nuncio en el diálogo nacional? El nuncio obedece a un deseo del Santo Padre de que la Iglesia estemos en primera fila buscando la reconstrucción de la República desde nuestra posición de pastores. Como cuerpo colegiado decidimos, no pensamos, que participar directamente en estos diálogos estamos haciendo algo positivo por la República. y nos centramos en lo que el mismo Santo Padre en su momento nos dijo en la visita eliminada. Si no escuchan las autoridades, hablen al pueblo. Céntrense en el pueblo. Y eso es lo que hemos venido haciendo, centrarnos en el pueblo. ¿Qué pensar del nuncio? El cuerpo diplomático, como tal del Vaticano, pues ha hecho lo suyo por no perder un espacio que el gobierno, para mí, no honestamente, sino maliciosamente cede. Pero para vender la imagen de que la Iglesia y las autoridades supremas de la Iglesia, el Papa y el órgano de gobierno que él tiene a través de las nunciaturas, están con él y están avalando su proceso de diálogo. ¿Me está diciendo, Monseñor, que el gobierno ha intentado usar al Monseñor Somerton? En el fondo, sí. Esa es mi lectura. Puede ser que esté equivocado. Ya como obispo y como ciudadano, creo que sí. ¿Ustedes los obispos han tenido la oportunidad de discutir con Monseñor Somerton sobre su papel en el diálogo? Lastimosamente, la última reunión de la conferencia yo no pude estar justamente por motivos de salud. Y sé que hubo un diálogo en ese nivel. No me han informado, pero en ocasiones pasadas, sí. Por ejemplo, cuando en febrero se monta la nueva mesa de diálogo y aparece el señor arzobispo al lado del nuncio y el señor arzobispo se retira para recibir primero el aval de la conferencia. Como conferencia, no le dimos aval. Él no participó más y quedó sobre el nuncio, cumpliendo con los mandatos, supongo, de sus superiores. Entonces, quiero pensar así. Se platicó y él mismo expuso la necesidad de que toda la conferencia fuera la función de testigo, no solamente el nuncio. Y representando a la conferencia tres obispos y que el gobierno escogiera tres obispos o la anuencia del gobierno. Pero el gobierno dijo, fulano perensejo y sutanejo no los quiero. Pero, entonces dijimos... ¿A quiénes habían escogido ustedes los obispos, Monseñor? A nadie. ¿No tenían nombres todavía? No se llegó, ni siquiera se planteó. Hubo algún conato por allí de presentar nombres, pero había un sentimiento general de no participar. Monseñor, ¿y cuál es su lectura de por qué trasladaron a Roma a Monseñor Báez? Con las palabras de Monseñor Báez, no las mías. Se requiere una iglesia más pastor y menos diplomática. Creo que la cuota de parte de la iglesia a la diplomacia fue dada con la cabeza de Monseñor Báez. Esa es mi lectura. Monseñor, ¿a qué se debe que en medio de tanta crisis del año que venimos, de 2018, hasta hoy no ha salido un mensaje a la Nación de la Conferencia Episcopal? ¿Qué se yo? ¿Un mensaje de esperanza para el pueblo? ¿No hay consenso entre los obispos para ellos? Sí, hay un mensaje para el 15 de septiembre que se está preparando. O sea, se está discutiendo emitir una carta, sí. Se está discutiendo. Y este es un sumo insumo. Pero yo le digo que no se ha hablado si se habla. Se habla en los púlpitos cada obispo. Colegialmente también se tiene esto. No hay denuncia. No hay más lamentación. Y es muy espiritual. Y está más espiritual. ¿Por qué este tono? ¿Por qué? Lo que usted ve en estos días. ¿Cómo se han apropiado la bandera nacional? Quitándole a los movimientos cívicos su símbolo. ¿Qué han hecho? Se han apropiado el lenguaje de la iglesia católica, de su imaginería, de su servicio al pueblo. ¿Cómo educa a este pueblo? Hay gente que cree que hay divisiones entre los obispos, que hay diferentes corrientes. Y que por eso ustedes no se han puesto de acuerdo para tener un mensaje común para el país. Aquí están los esfuerzos por buscar los acuerdos. Yo no creo corrientes de pensamiento opuesto, no. Papá Dios nos respeta a nosotros como somos. Pero hay obispos que dan la impresión que son muy cercanos al gobierno. Da la impresión. Eso es, da la impresión. Pero de hecho, cuando se trata de apoyar una posición, la apoyan. Quiere decir, en el fondo, ¿están convencidos de esa cercanía o no? O se es oportunista, se es pastor, se es pastor. Algunos piensan que yo soy un antisandinista adultranza. Falso. Que nunca he alabado las posiciones de una ideología que nace del ateísmo y del marxismo-leninismo. Jamás en mi mente, en mi formación, podrá ver la catolicidad unida a esto. Basta ver la génesis del comunismo y la reacción del papado en aquella época. Y que en el fondo ha sido la misma constante a lo largo de estos siglos. Desde 1800 y pico con León XIII. ¿Cuál cree la iglesia que es la salida a esta crisis del país? Hablamos como pastores. Estamos convencidos de la fuerza de la oración. La fuerza de la santidad de la familia. Ahí se gestan los cambios de la patria. ¿Y las protestas en las calles? Naturalmente, tiene que haber expresión de un pueblo, sea como sea. Es derecho natural. No es benevolencia de un Estado para con los ciudadanos. Es derecho natural de la persona expresar lo que piensa. Y nadie está autorizado a ahogar esa voz. Nadie. Papá Dios respeta. Eso es lo que dice sobre la crisis nacional el obispo Estelí, Juan Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!